El nuevo código ético parece un traje a medida contra el histórico presentador. Desde que se conoció el nuevo código ético que las autoridades de la cadena MidiZet han establecido para todos los empleados, colaboradores, clientes, proveedores y resto de terceros que mantengan relaciones profesionales con MidiZet España, hay una pregunta que sobrevuela en los portales de la prensa rosa. ¿Habrá lugar para Jorge Javier Vázquez en el nuevo tipo de programación que se pretende lograr? Es que las medidas que ya ha puesto en práctica la cadena televisiva, más allá de los personajes mediáticos que han sido vetados, con Rocío Carrasco y séquito mediático a la cabeza, parecen tener el claro motivo de disciplinar al presentador catalán. Muchos de los puntos a tener en cuenta han sido, históricamente, faltas cometidas por Jorge Javier Vázquez. Abandonar el plató en pleno directo, como ha hecho alguna que otra vez el presentador de Sálvame, o como pasó en su momento con Paz Padilla y otros colaboradores, será considerado por MidiZet como una falta grave. Lo mismo sucede con lanzar diatribas políticas o atacar o criticar a otros programas de la propia compañía o a sus presentadores y colaboradores. Todas actitudes que ha tenido Jorge Javier Vázquez en algún momento de su historia en Telecinco. Recordemos que Paolo Vázile, el directivo de MidiZet que dejó su puesto a fines de año, había renovado el contrato de Jorge Javier Vázquez por un par de años y una interesante suma de dinero. Por eso, se dice en los pasillos de Telecinco que la intención de los nuevos directivos es domesticar. Al catalano hacerle la vida tan difícil que sea el quien ofrezca rescindir el contrato.